Hola, hola inversionista, ¿cómo estás? El día de hoy, como todos los días, estamos haciendo el análisis de mercado. Estoy en la página de la Bolsa de Valores de Lima y vamos a hacer el análisis de la empresa Unacen. ¿Ok? Empresa del sector construcción. Recuerda, primero, siempre analizar el sector. Vámonos a la página, página de la empresa importante, que entres, indagues toda la información necesaria para que tú te proyectes o veas si es una buena o mala inversión. Bueno, siempre viendo los productos y cuáles son sus servicios también de la empresa. Como puedes ver, es una empresa netamente del sector construcción. Tiene, mira, tiene su propio retail, donde vende, obviamente, sus productos y yo supongo que venderá otros productos relacionados también con el tema de construcción. Las marcas que tiene, están nuestras marcas centradas aquí. Y, mira, todo el tema de construcción, o cemento. Supongo que en tu ciudad habrás utilizado, habrás visto alguno de estos productos. Así que, muy focalizado en el sector, muy focalizado en el tema del sector construcción. Así que, es un sector que también se proyecta. Muy importante que te des cuenta de eso. Después, vamos a los gráficos, vamos, perdón, vamos a los fundamentales, los números. Hay que ver cuáles son los números que tiene la empresa. Y, como tú ya sabes, yo ya lo tengo ya descargado. Ya lo tengo descargado aquí en mi archivo de Excel, el archivo de ratios financieros. Y también estos ratios, recuerda que los puedes descargar acá. En el tema de análisis de acciones, mira acá, una C, haces clic ahí, y ahí abajo vas a encontrar el archivo para descargarlo. Es este archivo que está acá, listo para el análisis. Bueno, algo rápido, ¿ok? Algo rápido. Ganancias operativas, las ganancias operativas del primer trimestre fueron de 106 mil. Del segundo trimestre fueron de menos 46 mil. Y del tercer trimestre, 87 mil. Mira cómo le dio toda la vuelta, toda la vuelta a estos resultados negativos que tenemos. Recuerda, tenemos que analizar mucho más, pero por lo pronto nos está dando muy buenos datos fundamentales. Así que ya tenemos un buen sector que se proyecta, ya tenemos buenos números, ¿ok? Recuerda, hay que hacer un poco más de análisis ahí para determinar si va a ser una muy buena opción para entrar. O tal vez hay que esperar un poco, ¿no? Tal vez hay que esperar el cuarto trimestre. Vamos a ver cómo termina también, ¿no? Pero por lo pronto va teniendo muy buenos números. Ahora sí, vamos con los gráficos. Déjame entrar a los gráficos, déjame entrar a los gráficos. Y antes de entrar a los gráficos, antes de entrar a los gráficos, no te olvides, suscríbete al canal, acá abajo, debajo de este video, puse el botoncito para que te suscribas y active la campana. Y YouTube te avise, cada vez que coloca un nuevo video, cada vez que coloque una nueva oportunidad de inversión para ti. Así que, de una vez ve a suscribirte, ¿ok? Muy bien, ahora sí, ahora sí. Vamos con los gráficos, ¿no? Mira el gráfico de una CEN. Tengo el gráfico de una CEN. Mira, muy buena proye... Bueno, estuvo cayendo desde el 2019, ¿ok? Estuvo con una caída del 2019. Habría que analizar, ¿ves? Hay que analizar 2018, 2017, el año 2019. ¿Qué tal estuvieron? Pues los resultados, ¿no? La rentabilidad en esos años. Y, fíjate, mira, después de la pandemia, o perdón, antes de la pandemia, el precio estaba en una zona de acumulación que aparentemente iba a hacer que el precio subiera, pero mira, fuerte caída, fuerte caída. Esto fue la coyuntura, ¿no? Esto fue la coyuntura, mira. Y después el precio hace sus máximos para regresar a la zona, pero vuelve a caer, mira, vuelve a caer. Y ahora me está formando un canal, como puedes ver, un canal con una proyección probablemente alcista. Y después de ese punto, mira cómo el precio ha subido. Precios, probabilidad. En este instante, 1.53 soles por acción. Probabilidad de romper la zona de 1.54. 1.64, llegaríamos a la nueva zona de 1.64. 1.64 por acción. ¿Llegará a la nueva zona o a la zona de 2? Sí, hay una gran probabilidad de romper. Mira, de romper estas zonas de máximos, hay una gran probabilidad de que llegue por lo menos a 1.82 o 2 como probabilidad. Fíjate que es un buen movimiento que está haciendo ahora. Mira, desde acá. Mira, simplemente desde la zona de mínimos que había hecho o cuánto sería la proyección, cuánto sería la proyección del precio solo hasta este punto. Estamos hablando de un casi 5.6%. Y mira, y de llegar solo a 1.82 estaríamos hablando de un 17% de aumento por acción. 17% de aumento por acción. Así que ahí tienes una enorme oportunidad de inversión. Recuerda analizar los años anteriores. Recuerda ver también los productos que tiene. Y también, obviamente, los gráficos muy importantes para hacer tu análisis. Muy bien. Espero haberte ayudado. Si te gustó este video, pues dale un me gusta. Y si no te gustó, pues también ponle ahí un no me gusta. No te olvides que ya estamos iniciando nuestro curso taller de bolsa de valores donde te voy a enseñar todo esto desde cero avanzado. Y vas a tener mi asesoría por 90 días. Asesoría por 90 días. Así que, pero para esa asesoría tienes que suscribirte al canal, ¿ok? Así que suscríbete al canal y nos estamos viendo en el curso taller de bolsa de valores. Los estamos viendo. Muchísimas gracias y nos vemos. Hasta luego. Chau, chau.